Una salchicha es muy poquito. Vamos a escoger una salchitapa que tenga por lo menos cuatro, si se puede, cinco tipos de salchichas. Tendría que haber salchicha de guacho, de todas maneras, alguna otra criolla, una morcidita, chorizo, hodok, de todas maneras, porque es salchitapa. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¡Ajá! Aquí está, aquí está, aquí está. Señor Ilustre, ¿cómo está usted? ¿Puedo probar? Ese es el municipal. A ver, para probar el municipal aquí. Este es espectacular, a ver. Y el precio está muy bueno también. Esto de todas maneras. Esa es chavlar. A ver. Esa es bien típica alemana, ¿no? Sí, es. Queda. A ver esa morcidita, doctor. Que también tiene en versión chiquita, ¿no? Sí, ok. El de al fondo es el chorizo. ¿El blanco? Ese es, ese es el alemán. ¡Mmm! Muy bueno. Y el de al fondo, ¿cuál es ese? Ese es, ese es. Es el jodok. A ver, para ver la diferencia entre el municipal y el... Es rico también, ¿no? Es rico también, ¿no? Franchfurter. Gracias. Voy a comprar. Caballero, ¿cómo está? ¿Me vas a dar la salchicha parrillera? El chorizo criollo, el chorizo criollo, salchicha de guacho, salchichitas de finas hierbas, morosillitas chiquitas, seis unidades, chorizo franfurter. Ya, dame dos y dos, pues ya, ya, ya. Gracias. Gracias. Por tu culpa va a subir dos kilos. Gracias.